El escritor madrileño Fernando Benzo Sainz se ha adjudicado este jueves el premio Azorín de novela convocado por el grupo Planeta y la Diputación de Alicante, dotado con 45.000 euros. Lo ha hecho con la novela Los Perseguidos, presentada al concurso bajo el nombre de Calles de Traición. Es una emoción, es un shock, espero poder hilar ideas de manera racional porque la verdad es que te quedas absolutamente impactado, impactado por el escenario, por lo que significa el premio y porque de pronto es como que se te va de las manos esa novela que escribías en casa, a solas, en tus foros y demás y de pronto se te va de las manos y se convierte en algo que se pone a volar a partir de este salón y ojalá que ese vuelo llegue muy lejos. Benzo Sainz es director general de deportes de la Comunidad de Madrid. Ha ganado este galardón bajo el seudónimo de Hugo Vanderbilt, con una novela en la que una intrépida periodista indaga sobre la extraña muerte de su novio lo que desencadena una peligrosa investigación en la que saldrá a la luz toda una trama de delincuencia y corrupción policial y política de más alto nivel.